Juntos son un fenómeno social. Alaska y Mario Vaquerizo son todo lo que queremos, sinceros, desprejuiciados, únicos, irreverentes en todas sus formas y siempre sacándole una sonrisa a los espectadores. En sus 22 años juntos el amor es lo único que les importa. La primera vez que se casaron fue en 1999. Dieron el «Sí quiero» en Las Vegas. Él se vistió como Elvis Presley y ella como Dolly Parton. Aunque se llevan 11 años de diferencia esto no ha sido impedimento para consolidar su historia. 12 años después, en medio del reality que hicieron para MTV, se casaron por segunda vez en Madrid frente a las cámaras. Fueron cinco temporadas en las que la cantante y su compañero mostraron sin pudor cómo era su relación. Fue tanto el éxito que alcanzaron, que los fans siempre les tocaban el timbre de su casa en Madrid. Justo hace unos días los rumores no se hicieron esperar. Al parecer era inminente una separación, pero Alaska y Mario Vaquerizo, solo dejaron que cayera el aguacero, pues ellos estaban bien juntitos y felices. De hecho, dos semanas atrás celebraron en un conocido restaurante el cumple de Mario y la pasaron de maravilla. Esta pareja ha salido a flote en las buenas y en las malas. El patrimonio que comparten Alaska y Mario Vaquerizo es un completo misterio, pero a pesar de la mala jugada que vivieron con la pandemia, y el inconveniente de no poder hacer shows y espectáculos les trajo algunos problemas económicos. Pero ellos no se amilanaron y han aprovechado todas las oportunidades que les han brindado en los principales programas televisivos como Pasapalabra, Masterchef y Supervivientes. El portal Egos publicó recientemente que su patrimonio actual ronda los 500.000 de euros entre propiedades y la tesorería actual que va por los 220.000 de euros. Ellos también comparten todas sus actividades profesionales y facturan a través de su empresa Fangoria SL. Además, Alaska como empresaria ha mostrado sus dotes y es un rol que le queda a la perfección. La cantante es consejera de la Fundación Civis. Así que queda mucho rato de Mario Vaquerizo y Alaska por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!